¡Mucho decimos, saludo de Cristo! Mucho decimos al mundo que pronto vendrá Mucho decimos al mundo que al son de trompetas Sobre una luz blanca Cristo volverá ¡Ya vienes! Cristo en una nube blanca aparecerá ¡Ya vienes! Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Cuando hemos anunciado los hechos al mundo Cuando hemos prometido al próximo amar Pero un poquito dudando yo me he preguntado Si Cristo piensa dejarnos, no nos llevará ¡Ya vienes! Cristo en una nube blanca aparecerá ¡Ya vienes! Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Cristo en una nube blanca su iglesia, en una nube blanca! ¡Que esto hivenas! ¡Se escuchan si queridos hermanos ! ¡Se escuchan si esperas nenal! ¡Pues금 locos la grisreadora! Cristo en una nube blanca toco la tierra que no sólo iré No se estarán en sus casas quizás sin penar Yo me paso preguntando si Cristo viniera ¿A cuántos piensa dejarnos o nos llevará? Ah, ya vienes, Cristo en una nube blanca aparecerá Ah, ya vienes, Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar No se estarán en sus casas quizás sin penar